Quiero especialmente agradecer como anfitrión, como Ministro de Salud, la participación de las autoridades de países que nos acompañan, de técnicos, profesionales, de representantes de organismos de cooperación, particularmente de la Princesa Dina y su equipo, que de alguna manera está dando la oportunidad para sumarnos a esta agenda de darle la magnitud a un problema que si bien podríamos catalogarlo como de sanitario, sin duda es un problema de carácter político, así como lo expresaba en el día de ayer el señor Presidente, porque requiere políticas de gobierno intersectoriales, de largo aliento, con mucha acumulación de voluntades. Vivimos en un mundo del paradigma de la complejidad y los problemas no se resuelven simplemente con voluntarismo o con iniciativas técnicas, requiere mucho respaldo político. Y esta actividad que justamente nuclea actores, muchos de los cuales tienen una larga trayectoria en el trabajo contra el cáncer, encuentran esta ventana de oportunidad para ver cómo podemos generar políticas sustentables a lo largo del tiempo, con el financiamiento adecuado, superando fragmentaciones y dispersiones de esfuerzos y de recursos que sólo se logran en un proceso que apunte justamente a paso a paso ir acumulando voluntades políticas de la región y del resto del planeta.